porque se nos van a ocupar, anuncia la suspensión del servicio concesionado de alumbrado público el pasado sábado. Dicen los habitantes de Hermosillo a nuestros clientes y ciudadanía que por título de la concesión hecha o con fecha del 27 de marzo del 2017 que les fue concesionado con luz el servicio público de alumbrado de Hermosillo previa de obra de rehabilitación con una inversión de 900 millones de pesos y la instalación de más de 67 mil luminarias LED desde el mes de octubre del 2018 con luz de Hermosillo no recibe el pago de la contraprestación pactada en el título de concesión adeudándose a la fecha más de 150 millones de pesos. Pero tengo a Gerardo Ovaldez, Santaella, jurídico de con luz. Buenos días, Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días. Dinos, por favor, de qué se trata. Entonces, ¿está suspendido a su totalidad el servicio? Sí, lo que significa es que la empresa que mostrando más allá de buena fe ha prestado el servicio de operación y mantenimiento del sistema que se rehabilitó por ya un año sin recibir pago, pues llegó a un punto que ya no lo puede hacer sin recibir el pago porque evidentemente hay un costo importante en prestar el servicio y por lo tanto mientras no se reciba pago no se podrá dar ese servicio. ¿Cuánto abarcaba el servicio, por ejemplo, o a toda la ciudad? ¿Cuál es la cobertura que tenía el servicio? Bueno, incluía todos los puntos de luz que incluyó la propia licitación, es decir, los 67 mil luminarias aproximadamente, que es casi toda la ciudad. 69 mil luminarias. 67 mil luminarias. 67 mil luminarias. ¿Todo el año de esta administración entonces no les han pagado? Así es. Así es. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, los procedimientos legales están en curso. Por nuestra parte, evidentemente, reclamando que se cumpla con el contrato que se celebró, que se nos pague y en el momento que eso ocurra se puede volver a prestar el servicio. ¿Están dando un plazo? No, no, no. Pues el plazo ya pasó, ¿no? O sea, tenemos un año que debió haberse estado recibiendo el pago. Cada mes tendría que estarse recibiendo el pago porque hay que recordar que el municipio tiene la obligación de hacer llegar a los recursos al fideicomiso que se creó para transparencia de este proyecto. Se ha negado a hacerlo. Primero, simplemente incumplió en el contrato. Después, inclusive, desobedeciendo una orden de un juez federal. Ahora mismo cuentan con una suspensión de amparo. Y siguen, evidentemente, sin cumplir. En el momento en que cierran esa suspensión, pues tendrán la misma obligación que han tenido desde un principio. Y bueno, hay consecuencias, obviamente, en caso que no lo hagan. Bien, dice, viste la opinión de la alcaldesa, me imagino, ¿no? La ciudad ha tenido y tendrá un buen servicio operado por la dirección del alombrado público, dice. Y que el municipio está operando. No necesitamos esa empresa. Lo que queremos es que se vayan. La ciudad ha tenido y tendrá un buen servicio operado por la dirección del alombrado público. Tenemos meses por la vía legal y por la vía del entendimiento, demostrando a jueces y a bancos que la ciudad no puede pagar este contrato leonino. ¿Qué opinas de la postura? Bueno, ya lo hemos expresado muchas veces. Se pueden opinar muchas cosas, pero la realidad es que el sistema de alombrado era muy distinto antes de esta licitación. Es muy sencillo decir, ahora que se puede operar el servicio, claro, está hecha la inversión. Ahí están los luminarios nuevos, ¿no? La realidad es que no es así. El servicio lo ha prestado la empresa. El municipio ha interferido con esa prestación del servicio. Por ejemplo, lo que han hecho es que ellos atienden indebidamente, violando el título de concesión. Han atendido algunos reportes de fallas. Y lo que hacen es, como ellos no tienen los luminarios, disponen de los anteriores, ¿no? De los de vapor de sodio, lo cual es obviamente un despropósito, porque después de una obra tan costosa, es decir, la deteriorando, ¿no? Que seguramente es lo que ocurriría si definitivamente la concesionaria deja de prestar el servicio. Pero ustedes van a contrademandar. ¿Qué seguiría en la lucha legal? Porque dices, ¿se afecta desde su perspectiva a tu hermosillo? Por supuesto. Lo que va a pasar, se lo puedo asegurar, ojalá nos pudiéramos hablar en unos años. Si este procedimiento concluye de cualquier forma en que el servicio lo deja de prestar la concesionaria de forma definitiva, y le puedo asegurar que va a haber un deterioro de ese sistema a tal de cuantos. Pero bueno, ya se verá en el tiempo, ¿no? Lo que sigue ahora es los procedimientos legales. Ahí están. El municipio inició muy tardiamente, pero lo inició su procedimiento para tratar de revocar la concesión. Ese procedimiento está ahí en etapa de pruebas. Le falta mucho tiempo, mucho, tranquilamente más de un año. Y le puedo asegurar que no se va a revocar la concesión. Desde luego, la comisión que se nombró de regidores, desde luego ellos van a resolver la revocación. Ya sabemos, es perfectamente previsible el sentido en que van a resolver. El tema es que esa resolución nosotros la podremos destacar ante los tribunales y le puedo asegurar que se va a revertir. Y por otro lado, nosotros iniciamos, conforme al título de concesión, un procedimiento que implica que haya un panel de resolución de disputas. Se nombran tres árbitros y en ese proceso ya está. Ya presentamos nuestra solicitud, el municipio dio una respuesta y ahora está en el proceso de nombrarse a los árbitros. ¿Ustedes tienen la seguridad que van a ganar por lo que me dices? Ya tengo la seguridad de que el municipio ha incumplido con el título de concesión y que al final eso se va a reconocer. Afortunadamente, el daño que se le haga al sistema y a la propia empresa probablemente sea irremediable. Pero estoy seguro que a la larga, sin duda, se va a reconocer así. Para la alcaldesa y la administración, ¿ustedes no han prestado un buen servicio y lo han documentado? No lo han documentado. Lo que han documentado son una serie de observaciones que encuentran muchas otras explicaciones. No es tan sencillo como esa afirmación. Por el contrario, el servicio se ha prestado cumpliendo con el índice de eficiencia que se comprometió en el propio contrato, porque hay que entender que la concesión implicaba hacer la obra para rehabilitar todo el sistema, luego operarlo por 15 años, no de cualquier forma, sino garantizando justamente un cierto nivel de eficiencia muy alto. Y eso se ha cumplido. Mes a mes se rinden los reportes, o se han venido rindiendo, donde claramente se identifica el nivel en el que está el alumbrado. Y, como le digo, se olvida, pero le puedo asegurar que, como era el alumbrado antes, es diametralmente opuesta a la situación ahora, hasta este momento. Si continúa la situación de la falta de pago y no se permite que la concesionaria preste el servicio que implica mantener las luminarias en el estado óptimo en el que han venido estando, pues el servicio sin duda se va a venir abajo. Y eso ya no sería responsabilidad de la concesionaria, sino del propio municipio por no pagarnos. ¿Cómo se resuelve esto? Que se cese de distraer los recursos que están afectados a este fideicomiso y en el momento que se haga el pago, se verá que el alumbrado seguirá funcionando perfectamente. Me queda claro, entonces, que ustedes van a seguir en la lucha legal y van hasta las últimas instancias legales para ganar. Y dices tú que se va a revertir el... Desde luego, aunque reiteramos, como siempre lo hemos hecho, la apertura a cualquier acuerdo negociado. Siguen abiertos a negociar. Así es. Bien, entonces eran 67 mil luminarias LED. ¿Todas estaban funcionando? Sí. ¿Todas bien? Por las características del sistema, fundamentalmente el hecho de ser un sistema que está a la intemperie, es evidente que hay muchos incidentes. Para eso se necesita justamente la operación y el mantenimiento. Por ejemplo, pues hay accidentes vehiculares, hay vandalismo, hay fenómenos meteorológicos. En fin, los luminarios están expuestos a eso. Y lo que evidentemente puede provocar fallas o pérdidas de equipos, que hay que estarlos reponiendo. Entonces, hasta ahora que se ha venido a presentar el servicio, o sea, las luminarias funcionan dentro de los márgenes de eficiencia pactados, que son altísimos, cercanos al 100%. Muy bien. Gracias, Gerardo. Te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más que no te haya preguntado. No, nada más reiterarle a la ciudadanía que la empresa ha hecho un esfuerzo. Digo, el dato es muy claro, ¿no? Trabajar 12 meses sin recibir pago, pues no lo hace cualquiera. Y se hizo, pues, buscando que el sistema de alumbrado no se hubiera afectado, mientras que el proceso legal se ventilaba. Pero bueno, desafortunadamente los recursos son ilimitados y no se puede seguir prestando un servicio que no se cobra, ¿no? Entonces, esperemos que se encuentre una solución, que no se afecte más a la ciudadanía. Por ahora, el municipio no puede prestar el servicio, por lo menos hasta el día de hoy. No lo puede hacer porque existe una orden de un juzgado federal que se los impide. Y bueno, pues la solución... ¿Cómo se quedaría? O sea, según tú, ¿ni a través de la dirección de alumbrado público? En este momento hay una orden judicial de un juzgado distrito en el morcillo que le ordena al municipio a abstenerse e interferir con la prestación del servicio. De modo que hoy la solución es que le paguen a la concesionaria para que la concesionaria preste el servicio. ¿Y si lo presta Hermosillo? Si lo presta Hermosillo, entonces... Estaría violando la suspensión de amparo y eso es una cosa delicada. Es decir, entonces la alcaldesa lo que dice, me quiere decir que no tiene la información correcta. O sea, ¿Hermosillo no puede prestar el servicio de luz? En este momento no. En este momento no. Bueno, pues es una versión muy diferente a la que dice la autoridad. Esperemos que la autoridad... No quiso dar ver a la versión. La autoridad está nomás al comunicado. La alcaldesa dijo, pues me quedo con tu versión, Gerardo, y se queda abierto el espacio. Gracias. Saludos. Saludos. A ver, es lo que dice por acá con luz. No que en este momento no dice, no puede Hermosillo. Celia López, la alcaldesa, tuiteó y dijo, Algunos medios me preguntan si es verdad que la ciudad se quedará sin luz por el comunicado que envió la concesionaria del servicio. Hermosillo está operando el servicio desde que asumimos la administración. No necesitamos esa empresa. Lo que queremos es que se vayan. Fuerte se fue la alcaldesa. Buscamos liberar el predial que fue tomado como garantía, así como el ingreso de traslado de dominio. Hemos buscado un pago justo en su mensualidad y tasa de interés, un servicio a la altura de las necesidades y seguiremos en esa batalla legal. Pueden ser años de litigio vía la cancelación o bien el acuerdo mutuo, determinación de contrato, dice la alcaldesa. Uno solo es mi deber defender los intereses de la ciudad. Seguiremos al frente del servicio y como era antes de la concesión, hoy tampoco lo necesitamos. La ciudad ha tenido y tendrá un buen servicio operado por la dirección del alumbrado público. Tenemos meses por la vía legal y por la vía del entendimiento, demostrando a jueces y a bancos que la ciudad no puede pagar este contrato leonino. Abusivo, pues. Vaya, un contrato en donde prácticamente Hermosillo está atado de manos y ya nosotros hemos peleado, debatido y cuestionado mucho a los de Conluz. Nos mantenemos en la postura, por supuesto. Es un contrato que le amarró las manos al ayuntamiento increíble, ¿no? Una empresa manda, imagínese usted, una empresa manda sobre el municipio y tiene la ventaja legal y financiera para hacer. Si no me pagas, yo me cobro a lo chino. Le entregaron, le entregaron la fuerza legal y financiera. Imagínese usted, ¿a quién se le ocurrió? Pues solo a alguien que ganó, por supuesto, por eso.